Hola amigas y amigos crocheteros, espero se encuentren de maravilla. Yo soy Eva Susula de Susula Artesanías. En este vídeo retomaremos un poquito del primer punto que aprendimos en el vídeo anterior que son las cadenetas o cadenas y también aprenderemos a trabajar lo que es el medio punto y las varetas. De esta forma es como se trabajan las cadenas, ya lo vimos en el vídeo anterior. Espero hayan hecho su tarea, las principiantes, las que van iniciando en este bello arte del crochet. Entonces las cadenas tenemos que meter el gancho por debajo del hilo que está sobre nuestro dedo, damos una media vuelta, sujetamos con el dedo, terminamos de dar esa vuelta, enganchamos con el piquito que trae el mismo gancho, el estambre o el hilo y ese enganche lo pasamos por el agujerito o por la orejita. De esta forma tenemos la primer cadena o cadeneta y el tema es seguir avanzando de esta misma forma, pasando nuevamente, enganchando el gancho en el estambre que tenemos sobre el dedo y volviendo a pasar por las orejitas que vamos teniendo como resultado de la cadena anterior. Entonces seguimos avanzando y vamos teniendo una tira de cadenas. Esta era la primer tarea que les había dejado en el vídeo anterior, hacer n número de cadenas hasta que más o menos nos sintamos cómodas con el estambre o hilo y con el gancho en nuestra mano. Ahora vamos a hacer 10 cadenas. Empezamos, enganchamos, pasamos el primero, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si se dan cuenta, cada que voy tejiendo voy jalando con este y con este el tejido para que siempre el hilo que voy a tejer me quede sobre el dedo. Quedamos en 9, hago el 10. Ahí está. Ya tenemos las 10 cadenitas y la forma de contarlas son las pestañitas que tenemos. Si se fijan, aquí tenemos 1 y 2, es una pestañita. Aquí tenemos otro, acá tenemos otro, son 3, 4, 5, este es el 6, 7, 8, 9 y con el que iniciamos 10. Ahora, para subir una labor o para empezar con otro punto, vamos a empezar con los puntos, con los medios puntos. Para eso subimos con una cadena nuevamente, pero estamos sujetando la última cadena de las 10 que habíamos hecho. Aquí teníamos 10. Subimos una cadena para darle altura, ahí está. Eso es nada más para la altura. Nos vamos a la última cadena de los 10 que teníamos marcada y metemos en... En... A ver... Si se fijan, hay 3 pestañitas. Voy a agarrar un ganchito más chiquito... Para señalar... Tenemos 1... Tenemos este que va por abajo... 2 y este es el tercero. Entonces tenemos 2 agujeritos en los que se pueden meter. Yo los meto aquí, muchas los meten aquí. Eso ya es cuestión de que lo vayas viendo y lo vayas practicando para ver cómo te queda mejor. Entonces, meto en esa pestañita, engancho el hilo, lo jalo, lo paso por ese agujerito, engancho nuevamente ya de afuera el hilo y lo paso por los dos agujeritos. De esta forma. Ahí tenemos un medio punto. Lo mismo hacemos en la siguiente cadena. Aquí. Nuevamente metemos el gancho, enlazamos... Ahí, para jalarlo, sacamos por ese agujerito, volvemos a enlazar y volvemos a sacar los dos... por los dos aritos. Otra vez. Pasamos por el... por el arquito, por el agujerito de la cadeneta... enganchamos el hilo, pasamos por ese agujerito, enganchamos nuevamente ya de afuera y pasamos por los dos agujeritos que tenemos. Ahí ya tenemos 3 medios puntos. Si se fijan, ahí podemos ir contando por estos. 1, si ven, aquí se ve como las cadenas otra vez. 1, 2 y 3. Vamos por el cuarto, metemos nuevamente, enganchamos, sacamos, tenemos 2, pasamos por los dos. Y otra vez. Y otra vez. Cuando te dicen que tienes que hacer una vuelta de medios puntos, así es como se tiene que hacer. Tenemos los 9 y este es el último, que yo también lo trabajo. Meto y saco los dos. De esta forma, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 medios puntos. Para girar, en este caso con medios puntos, nuevamente hacemos una cadena de altura, damos vuelta al tejido... Y empezamos en este primer agujerito que vemos. Si ven, aquí vamos viendo los agujeritos que nos van dejando el tejido en automático para seguir la siguiente vuelta. Entonces, ya tenemos la cadena de altura, nos vamos al agujerito, entramos en ese agujerito, sacamos el hilo y pasamos nuevamente por los dos. Ahí tenemos otro medio punto. Y en cada agujerito, hacemos lo mismo. Ahí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y si se fijan aquí hay un agujerito escondido todavía. Que es el de 10. Así es como nos quedan nuestros medios puntos. Hasta aquí ya vimos cómo se trabajan las cadenas y los medios puntos o puntos bajos, los cuales se representan de esta forma. En un patrón gráfico, este es el símbolo que vamos a encontrar como una cadena y este es el símbolo que vamos a encontrar cuando nos van mandando una serie de cadenas. En el caso de los medios puntos o puntos bajos, esta es su forma de ilustración. En unos casos es un signo más y en otros casos es una X o un signo por. Y ya en el gráfico sobre una serie de cadenas es cómo se representan los medios puntos que tenemos que ir trabajando. La tarea para esta sección es trabajar 10 cadenas sobre las cuales vamos a hacer 10 vueltas de medios puntos en cada una de las cadenas, siempre contando en cada vuelta tener el mismo número de medios puntos o puntos bajos. Para hacer las varetas, algunos lo conocen como punto alto o macizo, nuevamente empezamos con las cadenas que ya habíamos visto. Nuevamente vamos a hacer 10 cadenas, esta es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, así. Ahora bien, para levantar una vareta subimos dos cadenas. Aquí si lo levantamos con dos o con tres depende de qué tan fino sea tu hilo y qué tan pequeña sea tu puntada. Porque, a ver, vamos a hacer la prueba, si lo levantamos con tres, esta sería la vareta de esta última cadena. Hace su vez de una vareta. Entonces nos tenemos que ir a la siguiente, porque ahí ya tenemos, digamos, una vareta. Nuevamente le picamos en el agujerito de arriba. Enganchamos el hilo, jalamos. Pasamos, miran, tenemos tres argollitas aquí. Esta es una, esta es dos y esta es tres. Entonces, enganchamos el hilo, pasamos por dos y luego pasamos por otras dos. Así. Nuevamente, enganchamos el hilo aquí, hacemos una lazada, metemos en el agujerito de la cadeneta, enganchamos el hilo, pasamos por ese agujerito y otra vez tenemos los tres aquí. Enganchamos nuevamente aquí, pasamos dos y pasamos otras dos. Y así es como se hacen las varetas. Nuevamente, pasamos así. Así. Otra vez. El crochet es cuestión de práctica, 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 práctica. Así vamos trabajando. Para contar las varetas tenemos que contar simplemente cuántos palitos tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y habíamos quedado que estas cadenas son una, son siete. Seguimos trabajando en el siguiente agujerito. Es el ocho. Y aquí es el nueve. Tenemos el último punto para hacer la vareta número diez. De esta forma. Así tenemos una vuelta de varetas. Ahora bien, si ven, este hilo es muy grueso. Aquí levantamos con tres cadenas y se ve un huequito. Por eso, cuando yo tengo que levantar varetas, lo que hago es levantar con dos cadenas. Vamos a hacer esta prueba aquí en este lado. Hacemos una, dos varetas, perdón, dos cadenas. Enlazo mi gancho, giro mi trabajo. Esta hace la vez de vareta de este primer agujerito. Entonces nos vamos al segundo. Enlazamos nuevamente. Pasamos por el agujerito. Tenemos los tres. Pasamos dos. Pasamos dos. Este me quedó muy ancho. Entonces lo voy a cerrar un poquitito más. Ahí está. Vuelvo a elaborar esa vareta. Así. Otra vez. Y así, agujerito tras agujerito, vamos elaborando las varetas. Aquí también te va dejando el agujero donde tienes que ir metiendo. Ya tengo cuatro. Tengo cinco. Tengo seis. Tengo siete. Tengo siete. Ocho. Nueve. Y tengo que hacer en estas cadenas, que fue la primera vareta. En la última cadenita, hacer una vareta nuevamente. Y ahí tengo el punto número diez. Si se fijan, ¿cómo queda este? Por eso lo levanto con dos cadenas nada más. Y así se sigue esto. Nuevamente dos cadenas. Giro la labor. Otra vez me brinco el primero, porque ésta hace la vez de varetas de ese punto. Y seguimos tejiendo varetas. Estos son los dos, bueno, tres puntos básicos con los que se hace el crochet. En las cadenas nuevamente. Y tengo mis diez puntos altos en tres hileras. Una, dos, tres. Ahí está. Punto vareta. Medio punto. Punto bajo. Medio punto. Punto vareta. Punto alto. De esta forma es como visualizamos ya tres vueltas de vareta sobre una tira de diez cadenas. Y la representación gráfica en un patrón de las varetas es de esta forma. También tenemos la representación gráfica de varias cadenas y varetas sobre ella. La tarea para esta sección también es elaborar diez cadenas sobre las cuales vamos a ir elaborando diez vueltas de varetas hasta manejarlas perfectamente. De esta forma ya hemos aprendido a trabajar las cadenas, los medios puntos y las varetas. Estos son los puntos básicos para aprender a tejer con este maravilloso arte que se llama crochet. Antes de despedirme de este video me gustaría pedirte que te suscribas al canal, que le piques a la campanita, que me regales un like y de esta forma me ayudas muchísimo también compartiendo y dejando un comentario en la cajita de comentarios. Ahora sí, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos la próxima semana con un nuevo nuevo video.